¡Salud a todos, Juan Juez! ¡Vamos con tres drogas! ¡No estás o bien, yo pongan nada! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! En algún lugar del mundo Estarás no sé con quién De una cosa estoy seguro Que si eres feliz con él Estaré contento yo también Estaré contento Que sabes que vivir es bien Esperando un regreso Otro amor nunca busqué Y ya casi soy un viejo Porque siempre esperé Que alguien fuera tú Atrás de ti Los mejores años de mi vida Te encontré Estos hijos Que ahora tienes con él Deberían ser Mis hijos Ese guisa que escuchabas Ese día que te casabas Lo debí escuchar también Un saludo de trate de si va a jugar Y llevamos mi parte Fuera con el carajo Con el fichurillo Que la hecha de pacho Perdona El vero de tus placanas Y de ti no sé qué más Y si me muero mañana Y si me muero mañana Sé que nunca lo sabrás Quien está muy cansado Esperar No sé qué más Y para mí No sé qué más Para mí no hay más Y para mí no hay más ¡Salunto! 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 Esos hijos Que ahora tienes con él Debieron ser Mis hijos Y esa misa Que escuchabas Ese día que te casabas No debes escuchar también